A principios de marzo del 2020, mi novia y yo planeamos unas vacaciones en Nueva Orleans. Estaba muy emocionado de ir con él. A finales de marzo, el viaje se canceló y el coronavirus ascendió al mundo. Y mi pareja me dijo que lo nuestro se acabó. Todo lo bueno en mi vida desvaneció de repente, tragado por este nuevo monstruo que consume el mundo entero. Muchas de las formas de lidiar con la separación es sanguear con amigos, ir a lugares nuevos, rodearse de personas buenas. Ahora está completamente fuera de la mesa. Ahora me encuentro atrapado aquí adentro, encerrado de aquí con este dolor en el corazón. Esta tremenda soledad que pesa como mil piedras. Hasta mi familia solamente puede hacer el mínimo por ayudarme en esta situación. Ellos están muy lejos en mi hogar, Puerto Rico. Toda la mañana me despierzo y rezo por su protección. Rezo por su protección. Rezo por su protección. Lo único que me ayudó en estas largas semanas son las películas. Lo único que he tenido a mi lado. Estas películas eran como mis compañeros. Estas películas me traen un poco de calor y humanidad. Es algo que necesitaba con desesperación. Hay algo de las películas mudas del principio del siglo XX que me atraen. Sus manerismos expresivos. El maquillaje que usaban. Todo me hacía desvanecer en este mundo antiguo. Gracias a Dios que tengo estas comodidades a mis dos tiempos extraños. Porque lo único que tenía eran vicios. Gracias a Dios. Ya, I'm fine. I work here. I'm waiting for my ride. He goes, oh, okay. He gets back to the port. Thanks all. No, but no to you. I'm fine. I'm fine. I'm fine. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo único que me ofrecen estos días es trabajo y este aislamiento enloquecedor. ¡Suscríbete al canal! Puedo sentir la conciencia colectiva de todo el mundo mirando hacia atrás. Hasta en los peores momentos de nuestras vidas se sentían hermosos. Porque no tenía nada que bregar con este virus de mierda. No tenía que esconder la mano. Podía entrar a las casas de nuestros viejos sin tener miedos a matarlos. Todos estamos escapando a estos recuerdos todos los días. Las memorias son buenas, pero las películas eran mi verdadero escape. Soy capaz de dejar este miserable apartamentito y entrar a un mundo de inmensa belleza y misterio. Un mundo donde puedo estar cerca de alguien sin tener esta paranoia paralizante. Esta noche aprendí que el 90% de las películas americanas antes del 1990 se han perdido. En algunos casos intencionalmente. Los jefes del estudio no pudieron ver el valor en preservar estas películas después de su estreno. Otra causa importante fue el hecho de que estas películas viejas fueron hechas de nitrato. Una sustancia extremadamente flamable que era propensa a combustible y desintegrarse. Creaciones tan hermosas y únicas. Malditas por estar hechas de un material tan temporal y fugaz. Y me di cuenta de que todos no éramos tan diferentes. Todos estamos igual de perdidos y desesperados. Todos vamos a arder algún día. Y nuestra historia no será contada por completo. Si tan solo las cosas fueran diferentes en este mundo. Si tan solo naciéramos de un material que pudiera durar para siempre. Nuestra historia no pasará desapercibida. Entonces no tendríamos que estar tan perdidos y desintegrados. Pero en esa noche algo extraño ocurrió al dormir. Al principio estaba sentado en un cine vacío. Esperando a que empiece la defunción. Ahí es cuando el proyector empezó a rodar. Y de repente, imágenes llegaron al ojo de mi mente. Las imágenes eran antiguas. Reconocí la cara de Long Cheney y me di cuenta de lo que estaba viendo. Era London After Midnight, una de las películas perdidas. Y ahí estaba, en su totalidad. Todo en mi cabeza. Lo vi todo. Y fue una creación hermosa y maravillosa. Después comenzó otra película. Toda la noche se convirtió en un hogar de estas obras de artes perdidas. Parte número 1 y al sobre el aeropuerto. Toda la noche se convirtió en un hogar de estas obras de artes perdidas. La novel不會 se convirtió en un hogar de estos árbitros. ¡Suscríbete al canal! Suscríbete al canal No estoy seguro cómo estas películas me encontraron Pero si están en el aire después de perderse y ser destruidas Bueno, quizás haya esperanza para mí y a todos nosotros Quizás nada puede perderse realmente Tal vez todo está en alguna parte No estoy seguro cuánto tardará a escapar Pero sé que llegará al cielo Ahora que no estoy solo Pronto las cosas empezarán a mejorar Y podré volver a vivir familia Nuevos romances Es solo cuestión de tiempo Pero puedo esperar Puedo esperar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!